Adicto a esta sensación diaria de vivir loco cautivado por un ritmo Banda sonora del Bombo Club, lírica que acompaña esta trágica media Belleza que cautive el alma, a la vez letalmente mata como toxina de una mamba Virtudes que se pierden al tic-tac de un reloj Se respira total respeto obtenido en el trayecto Hoy rabías por no venderme a un lujoso síndrome de fama Sino por estar explotando centímetros del skinny banana Tú tranquilo, que este micro está acostumbrado a ser escupido por un sátiro Lo clasista y lo material directo a la mierda, genocidio por color y religión Si al final todos terminaremos de la misma manera, en este mundo superficial y sucio Riquezas que pocas manos palparon, a costa de muchas manos que tanto sangraron No haya irte en paz sin pagar todas tus deudas Funcionarios, sicarios, diplomáticos, hoy se vive bajo el régimen de sus sombras Arrogancia que provoca tu forma de pensar y lo que escribes A tiro, no desperdicio el tiempo en escribir al romanticismo Suele ser negativo a lo objetivo de plasmar ideas relacionadas a lo que vivo Alguno les da de comer pero sabe a muerte Si te mantienes inerte en estas calles frías Policías como putas en la esquina Títeres del gobierno Así es como les conviene Tenerte infectado de nervantes Sin educación, like y gratuita Para no pensar, para no actuar Para poder ser manipulable Un cierto futuro Con el peso del mismo personaje Tengo demonios que me llaman Superficialmente me atrapan con soplidos de nostalgia Busco una luz en el sendero Busco una cruz que me agudice Esta fe porque mi Biblia la encuentro como un desierto Que por supuesto voy en forma Que no deforme esta mirada siempre arriba Porque siempre sigo normas Que me autoestima por los suelos Cuando detengo mi tiempo Se rompen lazos de escrituras en paredes de concreto Y de este cielo ya tenemos repartida más que el alma Es química y gobierno de esta maldita ignorancia Nos tienen lentos Nos tienen encerrados 40 días en el desierto tentado Por el demonio que nos come cámara de diputados Y en estos años sube más mis presupuestos Apuesto por hincarme en este suelo Pero no del presidente Aquí se prefiere estar muerto Que tenerlo como Dios entre esta gente Afilo mi bolígrafo Y la tinta es la que forja mi carácter Papeles de escritura rellenos de mi estandarte Somos lógicos, usamos el promedio Nos siguen engañando y lo sabemos ¿Qué haremos? Me dijo un diputado Maldito prepotente En tu casa tu hijo me está escuchando Estamos escuchando Ha 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 have college decir que eso No sin esto Entonces Hay Cников ¡Gracias!